Dice el 3 Esther El demente Dale bellaca Échate pa'ca Que te voy a dar Como en 4K Dale bellaca Échate pa'ca Que te voy a dar Como en 4K Te activo el perreo Ella quiere un novio nuevo Que la agarre por el pelo Que le de Contra la pared Como en 4K Duro y por detrás Como en 4K Duro y por detrás Dale bellaca Échate pa'ca Que te voy a dar Como en 4K Como en 4K Te activo el perreo Duro y por detrás Tra, 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 tra Trágalo, 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 trágalo. Se activó el perreo, ella quiere un novio nuevo que la agarre por el pelo que le dé. Trá, contra la pared, como el 4K, nudo por detrás, como el 4K, nudo por detrás. Trá, trá, trágalo, 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 trágalo. Se activó el perreo, ella quiere un novio nuevo que la agarre por el pelo que le dé. Trá. Trá, trágalo, 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 Gracias.